¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me alegro de poder ayudar No creas que lo damos, por supuesto Creo que es hora de continuar Pues vale Debe de hacer 30 años o más Desde que alguien hizo el baile como tú Así que no te hagas ilusiones ¿Eso es un... Bitboy? He oído hablar sobre ellos Todos los días se va alguien de Far Harbor No conocía a nadie El que hubiera hecho el baile del capitán Eres de la cómoda ¿Qué demonios es un buen saludo? Vamos, Isla, puedo con todo ¿Hablas con casi tal? Me hambre todo el tiempo Nunca me desaunté a un diablo a los ojos Son... Diferentes Mis sistemas continúan funcionando a pleno rendimiento Subsisto a duras penas Espero que la explosión nuclear no empeore la nieve Mis funciones operan al máximo de su capacidad Estamos pasando bastantes apuros Igual puedes ayudarnos No dejaré de intentar recuperar mi territorio Aquí mucha gente no tiene más que la ropa que lleva puesta Me alegro de volverlo a ver, señor ¿Listo para partir? Música todo el día y las últimas noticias Daipon City Radio No sabía que deambular por la Commonwealth resultara tan interesante Me alegra Me alegra Me alegra T storia Me alegra Me alegra Me alegra Tunte Lou Mi Música Música Tam Gracias por ver el video. 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 Gracias.